¡Suscríbete al canal! Ya sabemos que si queremos obtener información de alguien, no hay nada mejor que la familia. Al parecer un pariente cercano de Gabriel Soto otorgó una entrevista a la revista TV Notas, en donde contó lo molesto que estaba el actor luego de que su ex, Geraldine Bazin, acudiera a una fiesta en Miami, en donde déjame te platico que había alrededor de 40 personas. Principalmente la preocupación de Gabriel Soto recae en que Geraldine Bazin, por una cosa u otra, pueda transmitirle el malestar a sus hijas. O sea, Dios quiera que no, toquemos madera porque de plano sí estaría bien gacho. Pero realmente no son tiempos de andar en fiestas. Actualmente Gabriel Soto se encuentra en aislamiento en Acapulco, y la fuente asegura que él extraña demasiado a sus hijas, precisamente porque Geraldine no lo ha dejado pasar mucho tiempo con ellas, principalmente por el daño que les pueden hacer si es que ellos están viajando. Pero bueno, también Gabriel Soto e Irina Baeva no son tan inocentes, ya que por si esto fuera poco, Geraldine vio las fotos en donde Gabriel Soto e Irina Baeva andan en un supermercado sin cubrebocas, cosa que de plano sí merecen unas nalgadas que no entienden. En la entrevista para la publicación, esta fuente mencionó, a Geraldine le sirvió de pretexto cuando publicaron las fotos de Gabriel con Irina en una plaza en Acapulco, pues le dijo que era una irresponsabilidad estar saliendo así, sin cubrebocas, y que como él no se estaba cuidando lo necesario, no le iba a mandar a sus hijas por un tiempo, hasta que él se asegurara que no tenía nada de síntomas. Más o menos el tiempo que lleva Gabriel Soto sin ver a sus hijas, es aproximadamente un mes, únicamente las ha visto por videollamadas. Sin embargo en este momento las cosas vaya que se le voltearon a Geraldine, después de que Soto se enterara que ella acudió a esta fiesta en Miami, con muchísimos invitados. Esta fuente mencionó, lo que pasa es que Gabriel se soltó de coraje, pues vio en redes sociales que Geraldine estuvo en una fiesta a finales de mayo, en esta fiesta había más de 40 personas, entonces no se le hizo justo que ella le quisiera limitar las visitas, poniendo de pretexto esta enfermedad, pero ella sí, ella está como si nada, tomando vuelos únicamente para irse a cotorrear con sus amigos a Estados Unidos. Muchas personas podrían mencionar, bueno, pero Gabriel está con Irina, tal vez por eso no ve a las niñas. Y esta fuente afirmó lo siguiente, Gabriel ya había pedido a las niñas para la primera semana de junio, y Geraldine se negó, y prefirió dejarlas con su mamá. Sin embargo, en cuanto Gabriel se enteró de que Geraldine había ido a esta fiesta, él le dijo que iba a pasar por las niñas. De hecho, déjame te platico que esta fuente mencionó, que Gabriel estaba tan pero tan molesto, que le dijo a Geraldine, que hasta le iba a quitar a las niñas. Esta fuente señaló, sí, pues a Geraldine ya no le quedó de otra, él le habló muy molesto, y le dijo que era una irresponsable, al exponer a sus hijas, por irse a poner sus... guarapetas. Y Gabriel Soto le advirtió a Geraldine, si vuelves a salir de fiesta, en este aislamiento, te las quito. Geraldine le dijo a Gabriel, que estaba equivocado, pues a pesar de que ella sí había viajado, ella respetó todas las medidas, y que de hecho casi no se acercó a la gente en esta fiesta. Sin embargo, pues en redes sociales está toda la evidencia. Pues podemos notar que en serio había mucha gente, muchos sin cubrebocas, y hasta pudimos ver que estaban abrazados. Obviamente la sana distancia quedó muy lejos. A pesar de que en su momento, Gabriel Soto pudo enseñarle estas fotografías a Geraldine, y usarlas como pruebas para llevarse a las niñas, él no lo hizo, aún sabiendo que es a lo que Geraldine más le tiene miedo. Muchísimas personas están diciendo que Geraldine utilizó esa excusa del súper, para que las niñas no convivieran tanto con Irina Baeva, ya que hay que recordar, Gabriel Soto e Irina están juntos en este aislamiento. La fiesta a la cual asistió Geraldine Bazán, era precisamente de su amigo Federico Díaz, fiesta a la cual de hecho tuvo un tema de Animal Print, en la cual justo con esta fotografía, podemos ver que todas las medidas se fueron a la basura. Por favor te pido, tú no hagas como estas personas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿crees que estuvo bien que Gabriel Soto le haya reclamado a su ex, Geraldine Bazán, por haberse ido de fiesta? ¿Quién crees que haya tenido la razón? ¿Crees que haya sido una venganza por parte de Geraldine, después de que vio las fotos de Gabriel e Irina Baeva en el súper? En este video le mandamos saludos extremadamente especiales a Marisolano Huerta de Lamas, Miriam Torres, Laura Gutiérrez, Rosa Torres, Claudia Maritza Rojas Rojas, y también para Mari Hernández. Les mandamos un abrazo y un beso gigantesco, claro, con sana distancia. No olvides pedirnos tus saludos aquí abajo en los comentarios, únicamente tienes que decir, yo quiero mi saludo. Y así de fácil, así de sencillo, en el próximo video, te estaremos mandando saludar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!